Bueno chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al primer episodio de este Legacy Mode, de este nuevo Legacy Mode. Ya sabéis que estaba jugando un Legacy Mode con Mike Tyson, pero ese ya lo terminé, ya tenéis el vídeo ahí explicando los motivos. Y aquí tenéis el nuevo Legacy Mode con el grandioso Mohamed Ali. Mohamed Ali, ahí le tenéis chicos. Lo primero que nos dicen en este Legacy Mode es esto. Aquí lo tenéis, ¿vale? O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, no es lo primero que nos dicen, pero ya me entendéis lo primero que hacemos en cuanto a gameplay, ¿vale? Jugar el torneo amateur, chicos. Entonces, bueno, ¿qué deciros de este Legacy Mode? Estoy muy ilusionado. Finalmente me decanté por Ali, estaba pensando en un montón de boxeadores, entre ellos, pues yo qué sé, Mayweather, Creación Mía, Crawford también Creación Mía. Estaba pensando en boxeadores también que vienen ya creados del juego, Paqueao, Koto, yo qué sé, un montón, un montón de ellos. Estaba pensando y al final me he decidido por Ali. Espero que os mole la decisión. Creo que un modo carrera con Ali puede estar muy, muy guapo y además me motiva. Y sé que no me voy a aburrir nunca de jugar con Ali. Entonces, bueno, por esos motivos también que os digo, ¿no? De darle más vida al propio Legacy Mode, pues he cogido... Ese es un motivo fundamental, ¿no? He cogido a Ali también por el estilo de Ali, que pega totalmente con mi estilo. Aquí dentro del juego además me encanta jugar así, moviéndome, pegando, moviéndome, stick and boost, ¿no? Puro y duro. Así que poco más, chicos. La verdad es que ya os digo. Estaba pensando en varios. Finalmente Ali. Cosas importantes. Dificultad en la que está el juego, ¿vale? Si no me equivoco, en la máxima. Vamos a verlo aquí. ¿Dónde es? Aquí, sí. En my corner. My corner. Y vamos a ver aquí un poquito... No, está en Champions. Pues entonces lo vamos a cambiar, chavales. Lo ponemos a Goat, ¿vale? Vamos a jugarlo en Goat y... Esto sí que tiene que estar quitado, ¿no? El tema del comentario... A ver, un segundo. Vale, vale. Esto he quitado también. El gameplay HUD, ¿vale? Lo que básicamente es el tema de la salud, las barras de salud, estamina y el bloqueo. A tomar por culo. Lo quito también. Voy a hacerlo lo más complicado posible. Lo más complicado posible a tomar por culo. Ni información de resistencia ni hostias, ¿vale? Y dificultad. Pensaba que estaba ya puesta la Goat, pero no. Estaba la Champion. Ya os digo que yo voy variando entre Champion y Goat en función de la experiencia de juego que yo quiera. Aquí en el Legacy Mode quiero que sea un desafío total. Así que vamos a darle caña, chicos. Primer combate en este modo carrera, Legacy Mode, como os dé la gana llamarlo. Primer combate torneo amateur. No sé cuántos combates meteré en este primer episodio. Dependerá un poco de la duración de los combates y tal. Si no me falla la memoria, estos primeros combates del torneo... Bueno, todos, a excepción de la final, si llegas a la final... Todos los previos a la final son a cuatro asaltos, creo, ¿vale? Y la final creo que está pactada a seis asaltos, ¿vale? Creo. Vamos a ver si podemos ganar el torneo y si no, pues a tomar por culo, ¿vale? Ahí tenemos al bueno de Muhammad Ali. Uf, guapísimo, ¿eh? Con el casquito. Cuidado ahí. Obviamente... ¡Uh! Se abraza, se abraza, se ha tocado. Cuidado, ¿eh? No nos volvamos locos. Le hemos tocado bien ahí, ¿eh? Eso nos hace ganar bastantes puntos en este primer asalto. Cuidado, ¿eh? Trabajamos ahí abajo también. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Recordemos, jugando... ¡Uf! ¡Uf! Cuidado. Estamos jugando en Goat, ¿eh? Mucho cuidado con fallar ahí el resto de izquierda. Cuidado, cuidado, chicos. Mucha presión ahora del rival. Quítate. ¡Oh, qué bien! ¡Mmm! ¡Bien! Bien, buen primer asalto, chicos. Ya os digo, la intención es dejarlo así como está, ¿vale? Con esos ajustes, sin mostrar la resistencia, ni mostrar la salud, ni mostrar el bloqueo. Las tres barras esas, ¿vale? Que básicamente es el HUD, el HUD, ¿no? Como coño se diga. El HUD de toda la puta vida. Y la dificultad de Goat. O sea, lo más complicado posible, ¿vale? Obviamente configurado con mis sliders, ya sabéis, que no son los sliders del juego base. Son sliders distintos, ¿vale? Muy bien. Seguimos ahí con nuestro resto de izquierda. Ya sabemos que en... ¡Oh! En esta dificultad la máquina contragolpea muchísimo. Te para muy bien los golpes. Te presiona muy bien. A veces de forma... Bastante surrealista. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? ¿Veis? Ahí nos la para muy bien. Trabajamos el cuerpo. Eso es. ¿Veis qué bien lo hace ahí la máquina? Qué bien doblan, ¿eh? A ver si le pillamos ahí con una buena mano. Qué bien. Ay, hijo de puta. ¡Joder! Quítate. Qué pesado, tú. Vamos a tener que utilizar más el empujón en este Legacy Mode, ¿eh? Dependiendo del oponente, obviamente. Pero, oye. Hay que quitárselos de encima porque son pesadísimos, coño. Vale, bien, bien. 41 puntitos tenemos. Los repartimos ahí de forma automática, ¿va? Y no sé qué asalto, ¿eh? La verdad creo que es el tercero este, ¿no? O el cuarto ya. Cuidado, cuidado ahí. Uy, se me laguea. Se me laguea ahora... Un segundo. Que pase el lag. Vamos a ver que se quite esto. Por favor, que no se me laguee. Un segundito. Puto lag. Vamos. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Seguimos con esa combinación. Cuidado. Cuidado. Lo empujamos. Quitamos de encima, chicos. Nos gana el pie. Abrázate, hijo mío. Abrázate, que vaya hostia que me han dado. Vale. Tranquilo, chicos. Qué barbaridad. ¡Ay, qué pena! Puede que le hayan dado el asalto a él, ¿eh? 70 puntos. Habrá acumulado, supongo. Madre mía, chaval. Último asalto, creo, ¿eh? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Tíralo! ¡Tíralo! Pero como no lo tiras, chicos. Como no lo he tirado ahí. Eso sí lo he reventado, o sea. ¿Cómo puede ser que no haya tirado, tío? Bueno. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Madre! ¡Qué tal coño! ¡Bien! ¡No! 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 ¿Cómo no llego ahí? ¿Qué tal coño? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganamos el combate, ¿no? ¡Vamos! ¡Celebramos ahí, sí señor! ¡Primer combate ganado! ¡Hombre! Ya os digo que hay detalles, ¿no? A la hora de jugar en Champions o en GOAT, dices, a ver, ¿cuáles son los detalles principales que yo noto? Pues, los detalles principales de esta dificultad, esta máxima dificultad del juego. Sobre todo el tema de la defensa de la CPU, tío. O sea, más que el ataque, es la defensa. Bueno, en realidad es la defensa mezcla con el ataque, ¿no? Porque una vez que te defienden de una forma prácticamente perfecta, que es donde noto yo la diferencia respecto a Champion, que es la segunda más complicada, como digo. En esta dificultad de GOAT, te defienden a veces de una forma absurda, ¿no? De una forma que dices, hostia. Y lo habéis visto, ¿no? En este combate. En Champion también pasa a veces, pero no con tanta frecuencia. Entonces, una vez que te defienden de esa forma, gracias al sistema que tiene este juego del contra golpe y el contraataque y tal, te pueden hacer un daño atroz, ¿no? Y eso es lo que a veces me frustra de esta dificultad, pero bueno. En cualquier caso, chicos, nos llevamos la victoria. Espero que os moletan bien con esta dificultad, pues seguramente me veréis más sufrir y molará más, ¿no? Yo creo que os gustará a vosotros más a la hora, pues eso, de ver un capítulo y decir, hostia, está jugando ahí en una dificultad en la que probablemente pues le van a dar bastante por el culo, ¿no? Y le van a joder muchísimo los rivales. Porque claro, van a ser, lo que os digo, sobre todo a nivel defensivo y de contra golpe, contraataque, van a ser letales. O sea, ya lo vais a ver. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Hostia, este tío es enorme. Madre mía, ¿pero quién es este tío? Mira, 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 ¿veis lo que os digo? ¡Vamos! Tíralo. ¡Aper, Aper! ¡Madre mía, el cuerpo, tú! ¡Madre mía, chicos! Vale, este tío es muy spammer, ¿eh? Mucho. A los spammers eso es lo que hay que hacerles, ¿vale? Defender y encontrar la oportunidad. ¡Uh, eso es! Tranquilos. Los uppers. ¡Otra vez, chicos! ¡Uy, se laggea! ¡Se laggea cayendo tú el rival! Madre mía, vaya manita que le hemos metido, ¿eh? Es una pena, tío, no tener la posibilidad de traer el juego a máxima calidad, en plan, pues eso. Porque al final lo estoy grabando pues como puedo, ¿no? En el portátil que tengo, con la capturadora que tampoco es la divina papaya, ¿sabéis? ¡Uy, que se cae, que se cae! ¡Uy, el baile del pollo, tú! Y este juego es mucho más fluido de lo que estáis viendo aquí en el vídeo, ¿no? Pero bueno, aún así creo que se ve bastante bien dentro de de lo que cabe. Yo creo que que se ve a buena calidad y tal, ¿vale? ¡Uf! ¡Vaya asalto, eh! ¡Hostia, tío! Es que es muy spammer el tío. Entonces, deja muchas... ¿Veis? ¡Hostia, ahí me lo he hecho bien, eh! Deja muchas opciones al contragolpeo y tal. Y al contraataque. Cuidado ahí, ¿eh? ¡Uf! ¡Hijo de...! ¡Uy, uy, uy! Los uppers! ¡Move, move, move, move! ¡Keep moving around the ring! Cuidado, cuidado que el cabrón este viene con todo, ¿eh? ¡Uf! ¡Otro uppers! Chicos, los uppers. Dóblale, dóblale los uppers. Vale, tranquilo, tranquilo. Se abraza. Nos viene bien también que nos hemos gastado mucho ahí intentando tirarle, ¿eh? Pero fijaos que viene, ¿eh? Está loquísimo el tío, ¿eh? Está loquísimo. Está loquísimo. ¡Hijo de puta! Por volumen, desde luego, nos gana, ¿eh? ¡Hijo de puta, tú! ¿Cómo cambia las alturas? ¿Cómo...? ¡Otra vez! Vamos que lo tiro, ¿eh? ¡Vamos que lo tiro, chicos! No lo tira. ¿Pero cómo no lo tiro? ¡Madre mía, chaval! ¡Hostia puta! Estoy flipando, ¿eh? ¡Vaya combate! ¡Joder! Está loquísimo. Y es rápido, ¿eh? Tranquilos. ¡Cuidado! ¡Uf! ¡No! ¡Hostia puta, tío! ¡Cuidado! ¡Uf! Vale, bien. Tranquilo, tranquilo. ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡Qué cabrón! ¿Veis ahí, por ejemplo, cómo ha defendido ahí, tío? ¡Uf! ¡Cuidado a la izquierda, eh! No puede hacer daño con esa izquierda recta, ¿eh? ¡Uf! ¡La derechita ahora! Vale, tranquilos. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡No! ¡Hostia, que bien le hemos tapado ahí! ¡Menos mal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se vuelve loco, tú! ¡Con la izquierda! ¡Súper spammer! ¡Vamos! ¡Me gusta el tapa arriba, eh! ¡Cómo se la sabe! ¡Este tío! ¡Madre mía, chicos! ¡Uf! ¡Cuidado ahí, eh! ¡Ese asalto... ¡Cuidado que ha sido suyo, eh! ¡Yo creo! ¡Hala, hala, hala! ¡Cuidado, cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¡Que nos tira, que nos tira, chicos! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Vale, vale, vale! ¡Tú! ¡No! ¡Madre mía, es una locura! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hostia, chicos! ¡Hola, hola, hola! ¡Épico, tú! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Cómo ha caído, chicos! ¡Quédate ahí, quédate ahí, tío! ¡Quédate ahí quieto ya! ¡Quédate ahí! ¡No se levanta, no se levanta, no se levanta! ¡No puede, no puede, no puede, no puede! ¡Quédate ahí! ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya puto cao, tú! ¡Épico! ¡O sea! ¡Buah! ¡Pero nos ha tocado este hijo de puta! ¡Nos ha hecho daño, eh! ¡Qué cabrón, tú! ¡Ahí con la zurdita esa! ¡Buah! ¡Le hemos llevado a la escuela al final, eh! ¡Hostia! ¡Vaya cao, tú! ¡Buah! ¡Brutal, brutal, brutal! Bueno, bien, chicos, pues nada, ¿eh? ¿Cuánto llevo? Vale, 17 minutitos, vale. 17 minutitos, casi 18... ¡Estamos en semis, eh! ¡Estamos en semis, chicos! ¿La jugamos o qué? ¿La jugamos, no? ¿Que hemos venido aquí a jugar o qué? ¡Claro que sí, hostia! ¡Claro que sí! ¡Vamos a meternos ya en las semis! ¡Hostia! Cuidado porque el cabrón anterior era muy, muy peligroso, eh. Por momentos lo he pasado un poco mal, eh. ¡Qué cabrón! ¡Nos hidratamos, chicos! ¡Importante! ¡Vamos allá! ¡Ven el casco rival, tú, que tiene el oponente! ¡Guapísimo! ¡Uh, también es enorme, eh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Mueve mucho la cabecita! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Mueve muchísimo la cabeza, eh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Se la ha parado ahí! ¡Oh! ¡Vale! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Los shuppers! ¡Vale! ¡Se abraza, chicos! ¡Qué cabrón! ¡Cómo se protege rápido, eh! ¡Hay que estar muy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy rápido! ¡Tranquilo! ¡Recuperamos ahí! ¡Uh! 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 ¡Uf! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Madre, madre! ¡Uh! ¡Spam it! ¡Qué asqueroso! Voy a empujarles mucho, eh. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, eh! ¡Cuidado! ¡Hay que tener cuidado! ¡No confiarse jamás, eh! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Cuidado! ¡Madre mía! Perdonad por la potencia. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no te laguees ahora, tío! ¡Se laguea! ¿Por qué se laguea? ¡No te laguees, cabrón! ¡Se laguea ahora! ¡Se me está lagueando! Dame un segundo, que es que eso... No sé por qué me está pasando, tío. La verdad. Pero bueno. Estará para ir el ordenador tirando alguna mierda. ¿Pero qué está haciendo esto? ¡Tío! ¡Vamos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado no nos volamos locos, chicos! Estoy cansado, chicos. Estoy cansado. ¡Vale, tranquilos! Estoy muy cansado, chicos. Tranquilos. ¡Uf! El upper, ¿eh? Ese upper, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! El crochet, chicos. ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Pero tíralo! ¿Cómo no lo tira, chicos? ¿Cómo no lo tira, por Dios? Si le estoy reventando la cabeza, tú. Vale. Vamos a jugar esto. 24, 12. Venga, va. Y aquí a la salud le meto también un poquito, va. ¿Qué asalto es, tío? Nunca sé qué asalto es. Cuidado, cuidado. ¡Dios! ¡Dios, chicos! ¡Dios, chicos! ¡No! Cuidado, chicos. Nos ha jodido ahí, ¿eh? Nos recuperamos, nos recuperamos. ¡Ah! ¡Ah, muy lento! ¡No! Eso debería haber sido un counter, tío. ¡Ay, qué lejos, tío! ¡Se queda! ¡Venga, ya, hombre! Es una barbaridad la dificultad esta, ¿eh? ¡Uf! ¡Hostia! Y esta es... O sea, este combate, ¿cuántos asaltos, eh? ¿Es el cuarto ya, o qué? Sí, ¿no? ¡Uf! ¡Vaya derecha! No, cuidado. Cuidado. Tranquilos, tranquilos. ¡Vaya derecha! ¡Vaya derecha! Eso es, derecha. ¡Vamos, tíralo! Y nos tira a golpes, está dando estuneado. ¿Habéis visto, chicos? Un segundo, un segundo, chicos. ¡Hijo de puta, tío! ¡Uf! ¡Hijo de puta, tíralo! ¡Hijo de puta, tíralo! ¡Hijo de puta, tíralo! Sí que se nota aquí, por ejemplo, la presión tremenda de la GOAT, ¿eh? ¡Uh! Que a veces, ya os digo, pierde un poco de realismo, la verdad. Otra vez, chicos. El upper. ¡Uh! El jab. El spameo de jabs. Aquí a spamear, chicos. A spamear. A spamear a muerte. Se abraza. Aprovechamos que se abraza él para... Recuperar... Estamina. ¡Madre mía, tío! ¡Qué derecha! Ahí está. Celebramos y con razón. Y con razón, chicos. Pues nos metemos en la final del torneo, ¿eh? Vaya combates. Vaya combates, tío. Vaya combates estoy jugando, ¿eh? Son bastante, bastante épicos estos combates, ¿eh? Sobre todo los dos últimos. Os diría que bastante épicos, ¿eh? También por los oponentes. No solamente porque yo haya jugado, creo que bastante guay, sino porque los oponentes los cabrones. ¡Hostia, tío! ¡Madre del señor, eh! Venga, vamos a ello, chicos. Estamos en la final, ¿eh? Me crujo los deditos. Vamos a ello, chavales. Vamos a ello. Tiramos un poquito. Hostia, tengo que ganar, ¿eh? A ver, si no gano, estoy contento con el papel que he hecho, la verdad. Pero bueno, voy a intentar ganar. El oponente viene ahí con esos pantalones Reebok. Las botas también eran Reebok. Si no me equivoco. Sí, el outfit entero Reebok, ¿no? No sé si el casco, pero los guantes también son Reebok. Cuidado ahí. Muy bien. Muy bien, eso es. No, eso no. Muy bien, tranquilos. Bien, bajamos la manita, tranquilos. Bien, cuidado con eso. Muy bien, eso. El oponente que está ahí con el pasito atrás. Se le ve peligroso al oponente, ¿eh? Cuidado con él. Pasito atrás otra vez. Le estoy estudiando y ojo, ¿eh? Con el oponente. Cuidado. Muy bien, eso es. Nos cede un poquito ahí de terreno. Mucho cuidado con él, ¿eh? Tranquilos. Cuidado, cuidado. Ahí es peligroso el oponente. ¡Wow! Muy bonito. Cuidado ahí. No le cedamos ese golpe tonto ahí. Muy bien. Muy bien. Buen primer asalto. Muy buen primer asalto, chicos. Vale, vale, vale. Nos dicen que nos mantengamos en nuestra distancia. Usando nuestro jab, ¿eh? Cuidado ahí, cuidado. Vale, seguimos aquí. Tranquilos. No, eso es lo que no queremos, chicos. Cuidado, son seis asaltos, creo, ¿eh? La final, como dije antes. Cuidado. Se cubre mucho. Seguimos ahí con nuestro resto de izquierda, ¿vale? Bien. Manejando ahí también la distancia con la recta al cuerpo, la derecita recta. Bien, los uppers. Qué bonitos, chicos. Cuidado. Muy bien, tío. Eso es. Y bien. Salimos, salimos. Movemos piernitas. Eso es. Eso, tranquilo, tranquilo. Eso es, tranquilo. Muy bien. Muy bien. Eso es. Madre mía. Eso no, eso no, eso no. Qué bien, chicos. Bueno, está provocando, ¿eh? El oponente. ¿Pero veis la diferencia? De lo que os digo de la IA. O sea, tú ves este combate y dices, ah, pues no está en una dificultad a lo mejor muy alta, tal. No, es que depende del estilo que tenga el boxeador, sobre todo. Aquí lo estáis viendo, es el claro reflejo. Comparás a este oponente con el anterior. O con los dos anteriores. No tiene nada que ver, tío. Y eso es lo que mola, tío. Eso es lo que mola. Ir probando dificultades en función del estilo del boxeador que tienes enfrente. Ir probando con los sliders. Uy, cuidado. Este es un combate mucho de estudiar, tío. De ir analizando. A mí me gusta mucho más este tipo de oponente, la verdad. O sea, el otro me frustra muchísimo más. El otro tipo de oponente. Este me gusta porque es inteligente, tío. Se le ve que nos va a castigar conforme fallemos. Como, de hecho, durante el combate en alguna ocasión ya hemos visto que ha ocurrido, ¿no? Pero no es como los otros, que son spammers de la hostia. Y no es que este sea más fácil, porque a lo mejor algunos decían que este es más fácil. No, este te puede seguramente sentar de una hostia incluso con mayor facilidad que los otros. Porque estudia más que los otros. Los otros, de hecho, fijaos. He noqueado. A este no lo voy a noquear, seguramente. He noqueado al anterior. ¿Por qué? Porque al estar tan a lo loco, tan atacando a lo loco y tal, descuidan mucho la defensa. Este no. Este está súper defensivo, eligiendo bien los golpes que lanza. Lo que pasa es que, claro, a mí también me gusta mucho este tipo de combate y lo estoy disfrutando un montón. Y se me da bien. Y por eso le estoy ganando el combate. Pero no es un combate para nada fácil. Ya os digo, o sea, es más fácil el combate contra un spammers. Lo que pasa es que por mi estilo de... Por mi psicología, básicamente, me frustro antes con esos oponentes. Pero es más fácil luchar contra el spammers que contra este. Ya os lo digo. De hecho, a este ya os digo que no lo voy a noquear, seguramente. Porque no voy a ir a por él. Porque sé que me puede noquear, ¿sabéis? Le voy a seguir metiendo manitas limpias. ¿Veis? Esa mano seguramente es más dura que las manos que nos podía meter el oponente anterior. Uy, cuidado ahí. Esos uppers como me gustan, ¿eh? ¿Veis la rapidez que tiene? Muy bien. Qué bien, tío. Decidme que este combate no es propio de un simulador, tío. O sea, este combate es un simulador de boxeo, tío. Ahora mismo es lo que estamos viendo aquí. Cuidado. Otra vez se me está lagueando mucho en este vídeo, tío. Y no sé por qué me está pasando eso. Dame un segundo. No sé si será un tema de alguna mierda que se está por ahí procesando o cualquier cosa dentro del PC que a veces pasa. Me pongo a grabar y pasa a veces. Pero bueno, disculpad eso, chicos. Como digo, a veces ocurre. Vamos a ver si podemos culminar aquí ganando el torneo. Estamos en la final, recordemos. No sé qué asalto es una vez más. Qué bien, qué bien el 1-2 ahí cerrando bien. Ah, ya se ha acabado. Hostia, pues no era 6 asaltos entonces, ¿eh? No, 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 no. A 4 asaltos también. Hostia, ¿y esto? ¡Grande! Hostia, nos han dado ahí cositas, tú. Hostia, nos han subido. Madre mía los atributos. Sí señor, tú. Nos han dado ropitas, cositas de outfits. Y encima nos han subido ahí varias cosas de los atributos. Importantísimo eso, chicos. Ganamos el torneo. Además, creo que ganamos de una forma bastante guay. En plan, jugando bien. Espero que os guste este primer episodio. Hasta aquí va a ser. Para que no sea más largo. Ya un poquito más de media hora. Así que está bastante guay. Le damos aquí a avanzar. Y como podéis ver, ahí está el gran Ali. Que se proclama campeón del torneo. Sí señor. Somos campeones del torneo. Ahí está. Luchador del torneo. Nos dan ahí ese trofeo también. Ese premio. Nos dan aquí a la pelea del torneo. La que tuvimos con Emery Foster. Que ganamos por KO. La verdad que fue épica. Esa fue la semi, creo. Y ahí tenemos el premio de campeón. Sí señor. Pues comienza de forma inmejorable. Este Legacy Mode. Lo voy a dejar por aquí. Como digo, chicos. Vamos a ver simplemente aquí el tema de las peleas. Esto es importante. Vamos a empezar con buen pie haciendo esto. Si os dais cuenta. Enero de 2009. Si yo pretendo pelear, por ejemplo, el día 21. Le damos aquí a programar la pelea. Y fijaos, por ejemplo, este tío. ¿Vale? O este tío que está inmediatamente después de mí. Este tío le damos aquí a comparar luchadores. Y el overall, pues fijaos que por una vez en mi vida, aquí dentro de un Legacy Mode, mi overall es superior al del rival. No, pero fuera por más, fijaos que estamos igualados, ¿no? Estamos ahí bien, joder. Aquí, soy superior aparentemente. Entonces yo lo doy aquí a luchar contra el World Hall. Y veis ahí a la derecha lo que pone. Entre otras cosas lo que pone es que tenemos una sesión de entrenamiento disponible. No me interesa ese combate, chicos. A mí me interesa ir poniendo los combates de tal forma que, como mínimo, tenga la posibilidad de entrenar dos veces antes del combate, como mínimo. Porque es la forma de mejorar los atributos, chicos. Entonces voy a buscar un mes en el que me permita hacer eso. Por ejemplo, en marzo voy probando. ¿En marzo me deja? Vamos a verlo. Vamos a ver si me deja en marzo, chicos. A lo mejor no me deja tampoco en marzo, ¿vale? Fijaos, no me deja en marzo tampoco, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que hay que seguir. Hay que seguir buscando, chicos. Hay que seguir buscando hasta que nos deje. Hay que seguir buscando un mes para que nos deje eso. O sea, que nos vamos a abril. Pues nos vamos a abril. 15 de abril, por ejemplo, de 2009. Le damos aquí. Otra vez. World Hall. Dos sesiones, ¿veis? En abril ya tenemos dos sesiones. Es decir, tenemos dos sesiones, si no me equivoco, a los cuatro meses, ¿no? Porque era enero, febrero, marzo, abril. O sea, que a los tres meses, si empiezas... Creo que son tres, cuatro meses, vamos más o menos. O sea, a los tres, cuatro meses tenemos que ir probando y tal. Y a partir de ese momento, dos sesiones de entrenamiento, chicos. Pues ya está, perfecto. Abril, claro que sí. Vamos a... Yo qué sé. Si es que aquí ya me da un poco igual. Porque al final aquí, daos cuenta de que estamos peleándonos siempre en gimnasios de entrenamiento. Estos del principio. Porque las peleas todavía no tienen mucha audiencia, digamos. Entonces, nada. No tienen mucha expectación. Nos pegamos, por ejemplo, el mismo día 15 aquí en el Windy. O si no, en este de aquí, por cambiar un poco y la lona esa roja, que está bastante guapa. El 10 de abril. Venga, pues el 10 de abril. O incluso podemos hacerlo antes. Entonces, el 3 de abril, si tenemos ahí las dos sesiones de entrenamiento. Tres meses y dos días. Mira, lo pone aquí. Tiempo hasta la pelea. Time until fight. Tres meses, dos días, chicos. Pues perfecto, ya está. A los tres meses ya sabemos que tenemos esa opción de... Mira, ¿veis? Fijaos qué diferencia. Aquí, una sesión de entrenamiento. El 1 de abril. El 3 de abril, dos sesiones. ¿Veis? Que parece una tontería. No lo es. Es la forma de mejorar. Lo que no hice de forma correcta, sacándole el máximo potencial a ese... A esa cuestión en el Legacy Mode con Tyson. Entonces, nada. Vamos a darle aquí, chicos. Nuestra siguiente pelea, que será contra World Hall. Que lo veis ahí. Rankeado número 49. Justo por encima de nosotros, que estamos rankeados número 50. Ahí. En esa posición del ranking, chicos. Así que nada. Chicos, chicas. Espero que os haya gustado. Estoy muy ilusionado. He cogido a uno de los mejores de todos los tiempos. Al grandioso Ali. Y considerado por muchos el mejor de todos los tiempos. Así que nada. Poco más. Espero que os guste. Si es así, dadle a like. Compartid. Suscribíos si no lo estáis. Activad la campanita para enterar. Siempre estar ahí al día de las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. O directo aquí en el canal, chicos. Chao, chao. 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 Gracias.